El trigo crecería con la cizaña Bueno, el Señor Jesús nos dijo que el trigo crecería con la cizaña pero la cizaña, como dice San Agustín, a veces parece que se estuviera comiendo al trigo En la carta segunda de San Pedro nos hace una profecía muy impresionante Dice, hubo también en el pueblo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que las adquirió atraerán sobre sí una rápida destrucción Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado El camino de la verdad será difamado Pues hay una difamación del camino de la verdad en la iglesia desde el año 40, desde el año 30 y pico que se enuncia Giovanni Papini en su libro de Cristo, en la introducción sobre las que hacen la crítica del evangelio, el análisis científico todo ese tipo de cosas inventadas por hombres en contravía contra la iglesia y contra los dogmas de la iglesia Pues bien, esta semana vimos uno de esos falsos profetas imagínense que el Señor le dice a Monseñor Miquelini quienes son los falsos profetas, le dice que los falsos profetas son los que niegan la verdad y los que van en contravía contra el magisterio de la iglesia los que niegan los demonios, los que niegan los ángeles todos esos los calificamos, el Señor se los califica a Monseñor Miquelini como falsos profetas y son falsos porque van contra la verdad o sea, van contra la iglesia en este domingo aparece en el periódico del tiempo para ser claro y preciso y exactamente en la semana pasada, el domingo el Padre Llano con uno de sus desaguisados y esta vez si fue infame porque es ultrajando a la Santísima Virgen María es una cosa impresionante trayendo unas teologías de teólogos que no son del magisterio de la iglesia hablando de los hijos de la Virgen María y las relaciones con San José de la Virginidad de María hombre, hay muchos dogmas hay un dogma sobre la Virginidad de María y hay muchos pronunciamientos de los papas de los concilios, de todo pero lo más grave del problema es que pone al Papa Benedicto como si pensara como él es decir, asume y presume que en el libro de la infancia de Jesús el Papa Benedicto tenga esa tesis es decir, me parece una cosa infame porque ni siquiera he leído el libro del Papa Benedicto y el Papa Benedicto es un maestro y no se va a ir contra el dogma de la Virgenidad de María además de un ultraje, de una infamia de una canallada, perdóname la expresión lo más doloroso a mí me ha llamado mucha gente uno me dijo, pobre anciano que se va a enfrentar a Dios ahora con eso y imagínese usted que es excomunión la descendencia la que tienen el que viole esos dogmas está excomulcado o sea que el Padre ya no hace rato que está fuera de la iglesia porque además negó el dogma de la resurrección corporal de Jesucristo además también nos dijo una vez que el infierno era a tempus era por un solo tiempo además le recomienda a las señoras que cuando se separen o a los señores pues que consigan otra eso fue hace dos o tres semanas la otra opción la cuarta opción o sea que es una cosa contra la iglesia definitivamente yo sé de un sacerdote que fue, lo confrontó y él le soltó una parrafada dialéctica y palabrería excusándose pero a mí me parece que los seguidores del Padre ya no están muy mal es decir es no seguir la iglesia es seguir un hereje yo no sé qué van a hacer los grupos marianos que están indignados y no sé qué irán a hacer los superiores del Padre ya no, la verdad no sé es decir este es un asunto que le compete a la iglesia al superior provincial de los jesuitas y al señor arzobispo de Bogotá porque él está escribiendo en el periódico aquí en Bogotá y a los obispos en toda Colombia porque el periódico llega de todo el país a mí me parece que esto es una infamia no es una infamia es una ignominia y es uno de los irrespetos contra la madre de Dios ¿no? yo creo que los grupos marianos están indignados los buenos católicos están indignados la gente está muy molesta el cardenal Pedro Rubiano tuvo el coraje de suspenderlo y durante un tiempo no escribió allá pero no, yo no es decir no hay necesidad de excomulgarlo porque está excomulgado negando dogmas y negando lo de la Virgen de María a mí me parece tan afame tan caralla eso perdónenme la expresión que este este pobre hombre ¿no? está difamando el camino de la verdad como dice San Pedro en la segunda carta de los falsos doctores en el capítulo 2 en la segunda epístola de San Pedro y dice muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado en el capítulo 2 que es el libertinaje usted casi por segunda vez usted tiene derecho a hacer su vida entonces es libertinaje entonces empieza y ahora el gran problema de muchos sacerdotes no todos pero hay muchos es que cogen una tesis de un teólogo y se la enseñan al pueblo como si fuera el magisterio de la iglesia es decir ellos reinterpretan el magisterio de la iglesia haciendo tesis teológicas y diciendo no es que los endemoniados eran epilépticos por ejemplo eso es una cosa que uno lo ha oído con mucha frecuencia y que se burlan de la existencia del demonio y entonces eso lo hemos visto en los programas lo hemos oído con el doctor Galar a nosotros llegan correos por todas partes del mundo diciéndonos esto y esa es la gran y horrorosa crisis de la iglesia que la Virgen anunció y la que va a fracturar y va a fragmentar la iglesia en un gran sisma yo creo hombre si en 1960 la Santísima Virgen dijo dijo que la copa estaba rebosando yo creo que la copa se rompió y ya la ira y la cólera de Dios están encima de nosotros el apocalipsis habla del cáliz de la cólera de Dios no me sigan diciendo que Dios no castiga porque entonces nos va a tocar borrar a Baruc nos va a tocar borrar a Daniel el diluvio la destrucción de Sodoma y Gomorra que fue y Abda y Cebollín que estaba demostrada científicamente gracias a Dios por estos buenos arqueólogos norteamericanos que demostraron eso científicamente el diluvio también fue demostrado científicamente de manera que no nos digan ahora ese cuentico que tienen en los púlpitos de que es que Dios no castiga con unos sermones lloriqueantes ahí que uno dice que Dios no castiga no entonces que dijo Jesús ir malditos al fuego eterno es Mateo 25 eso no es un castigo por supuesto que si no preparado para el diablo y sus ángeles y preparado para estos herejes también y para todo el que ande contra la sana doctrina de la iglesia que está bajo descomunión además están bajo descomunión y ustedes están siguiendo a un cura descomulgado porque están descomulgados por negar los dogmas de la iglesia es decir andan fuera de la iglesia que no me digan que no y si quiere nos confrontamos con Densinger con los concilios y con todo con el que quiera a mi me parece que estamos indignados los católicos con este con este artículo sobre la virgen los católicos que aman a la santísima virgen y se nos volvieron los otros luteranos y herejes ¿no? y le estamos dando una razón a los evangélicos que difaman el camino de la verdad como dice la carta de San Pedro mire realmente yo estoy muy molesto el doctor Galad y los grupos marianos todos los grupos católicos ortodoxos de la sana doctrina están muy molestos y estamos esperando que tomen una medida radical pero seria porque es que si sigue confundiendo a la gente ¿no? y hay muchos que están confundiendo a la gente exponiendo unas doctrinas muy extrañas muy extrañas que no fue el evangelio sencillo de que hablaba Francisco de así cineglosa cineglosa el evangelio que hizo santos a la madre Teresa a Juan Pablo segundo a todos estos santos papas que hemos tenido como Juan veintitrés como Benedicto que es un sabio hombre y poner en boca del Papa Benedicto palabras que no ha pronunciado y que no ha escrito eso si que me parece infame ese tipo de manipulación ¿no? me parece una dialéctica satánica la que están usando en esa forma y como le están enseñando a la gente herejías y las dan como doctrina de la iglesia es decir como toman teólogos y los dogmas de la iglesia empiezan a difuminarlos a disolverlos y se acaban pues la existencia del demonio de los ángeles que es de fe la niegan muchas cosas están pasando en la iglesia pero es normal de en cierta manera Ana Catalina Emmerich la mística alemana la beata ¿no? que también el padre ya no cree que estos místicos como Ana Catalina Emmerich o Marta Rubán eran por ahí unos alucinados me imagino que San Ignacio también debía ser alucinados que se soñaban cosas y escribían cosas que hablan de todo esto y hablan de las profecías exactas de lo que estamos viviendo Ana Catalina dice dos mil o tres mil años perdón perdón cincuenta o sesenta años antes del año dos mil todos los demonios serán desatados desde el infierno pues el infierno entró en la iglesia porque Pablo VI dijo el humo de Satanás entró en el templo de Dios y no vamos a negar los dogmas que durante toda la vida han sido dogmas y no vamos a cambiar la estructura de la iglesia Pablo VI en eso fue preciso no se puede demoler la iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva oiga Pablo VI no impugnar lo que la iglesia ha enseñado hasta ahora lo que el padre ya no ha hecho cuatro o cinco veces con cuatro o cinco temas no impugnar lo que la iglesia ha enseñado hasta ahora ni abandonar como viejos y superados los cánones dogmáticos audiencia del 16 de noviembre del año 66 ni impugnar como viejos y superados los cánones dogmáticos decía Pablo VI previendo pues lo que estaba pasando desde Bulma desde el año 43 entonces claro y empezamos con eso a negar la misericordia de Dios la verdadera misericordia de Dios que son los exorcismos las curaciones cuando empiezan a negar el evangelio de que Jesús sanaba y terminamos haciendo de Jesús por ahí un filántropo una buena persona que nos enseñó unas cosas bonitas pues con razón esa crisis horrorosa y esa crisis con razón la Virgen dijo en la saled y las flores de la iglesia estarán corrompidas ¿no? eso yo creo que todos ustedes los que aman a la Virgen los que aman la iglesia los que amamos profundamente la iglesia ¿no? yo quiero morirme como Santa Teresa diciendo soy hijo de la iglesia pero tienen que protestar y una enérgica y fuerte protesta ante las autoridades ante el superior de los jesuitas ante el arzobispo ante el nuncio y si tienen amigos en el Vaticano también manden el artículo yo se lo voy a mandar a una persona por allá es realmente es decir hemos llegado al grado del cinismo ya de la desfachatez y la arrogancia ¿no? de publicar unas cosas de unos teólogos infames y darlas como magisterio de la iglesia yo eso no lo puedo entender así como no puedo entender que el padre ya no tenga seguidores tengo un amigo que durante años lo siguió y claro se separó de la mujer consiguió su novia vivía con ella tenía relaciones con ella porque eso estaba justificado por el padre Ayano sí eso sí hasta que empezó a oír la sana doctrina el hombre se retractó salió su novia hasta viviendo en castidad y está empezando a orar por la conversión de su esposa eso es lo correcto y eso es lo que la iglesia manda lo que la iglesia manda lo que la biblia manda lo que Jesús manda de manera que y los cánones dogmáticos que no se pueden impugnar muy bien me encontré unas perlas en la biblia y no voy a hablar de eso hoy pero pero de todas maneras le voy a leer un testico de Eclesiástico capítulo 40 dice en el verso 8 dice para toda carne del hombre hasta la bestia más para los pecadores siete veces más muerte sangre discordia espada adversidades hambre tribulación y azote contra los sin ley fue creado todo esto y por su culpa se produjo el diluvio todo cuanto de la tierra viene la tierra vuelve y cuanto el agua en el mar desemboca hablando de los castigos de Dios muerte sangre discordia espada adversidades hambre tribulación azote hombre nosotros vemos todos los días los acontecimientos y vemos que Estados Unidos está en el va a entrar en el abismo fiscal como lo llaman vemos Europa reventándose vemos la crisis moral del mundo vemos la crisis horrorosa de la iglesia en que los demonios han venido provocando ese apocalipsis 21 que dice que el demonio fue soltado en los cuatro extremos de la tierra cercó el campamento de los santos o sea cercó la iglesia y la ciudad amada que es el vaticano eso es así sin embargo sin embargo Dios está con nosotros con el pequeño resto como lo llama la virgen en las apariciones el pequeño resto que se mantiene en la sana doctrina que se mantiene fiel a la iglesia y en cosa admirable como el espíritu santo viene suscitando movimientos en la iglesia maravillosos extraordinarios movimientos dentro de la sana doctrina movimientos que a veces parcialmente se desvían o fragmentariamente se desvían como le sucedió a la renovación carismática que ha sido una bendición para la iglesia como lo dijo Pablo VI y que sorprendió a muchos sacerdotes y obispos en su base y lo sorprendió porque empezaron a ver profecías visiones curaciones milagros y eso no estaban acostumbrados a eso es decir Juan XXIII invoca al espíritu santo ven espíritu santo y renuevan nosotros las maravillas de pentecostés al abrir el concilio vaticano segundo y cuando empiezan a suceder las maravillas de pentecostés hay algunos que dicen sí pero no exageren no tanto nada de curaciones nada de milagros y los mismos carismáticos se desviaron porque se les olvidó la cruz se les olvidaron las bienaventuranzas se les olvidó el servicio a los más pobres se les olvidó la obediencia a la iglesia y todo ese tipo de cosas entonces se fueron volviendo muchos grupos no todos algunas sectas en que no se predica sino la prosperidad los milagros las curaciones el éxito la victoria y no se predican sino los penúltimos como decía el Papa Benedicto en la entrevista y no se predican los últimos o sea los novísimos es decir el juicio particular el infierno el cielo el purgatorio el anticristo eso no se habla entonces se van volviendo una secta Juan Pablo II decía que predicar unas solas cosas y omitir otras era convertirse en secta pero hay muchos grupos carismáticos maravillosos miren en Arárbor hay un grupo de más de 40 mil personas que tienen televisión radio han evangelizado una buena parte de los Estados Unidos y del mundo tienen libros maravillosos la gente entrega sus bienes la gente vive en comunidad la gente vive la experiencia de Dios como hechos de los apóstoles capítulo 2 y capítulo 4 lo tienen todo en común tienen profetas tienen obispos tienen sacerdotes tienen un solo corazón y un solo espíritu y la gente tiene cosas maravillosas y mucha gente en la renovación carismática en Colombia sigue siendo el movimiento más fuerte en el mundo de la iglesia sigue siendo en Estados Unidos evidentemente y en Francia en Francia es el único por supuesto casi el único y sigue siendo el más fuerte una en New Convenant en arriba cerca a Chicago hay este este movimiento tan hermoso que ha producido grandes teólogos muy buenos libros evangelización ya tienen ministerio latino y hombre cuando 30 mil laicos entregan sus bienes y oran juntos y todo lo tienen en común y comparten este este movimiento de nueva alianza en Anárbor es una maravilla es una maravilla es un fenómeno que la iglesia debía mostrarle a todo el mundo como si se puede hacer y hay sacerdotes y hay obispos vinculados a eso en Francia hubo un movimiento maravilloso que al principio se llamó el león de Judá y hoy se llama las bienaventuranzas y tiene más de 60 sedes en el mundo vamos a hacer un paréntesis un instante si ese movimiento en Francia de las bienaventuranzas tiene más de 100 sacerdotes tiene más de 60 sedes en el mundo más de 20 o 30 en el África en Estados Unidos en Perú sabemos que está creo que en Brasil y se han dedicado no solamente a los carismas fueron al principio fueron muy apoyados por el Cardenal Cofí por otros obispos como les decía tienen más de 100 sacerdotes y miles de laicos miles de laicos y son serios trabajan seriamente estudian la Biblia seriamente y evangelizan seriamente en 60 lugares en el planeta es un movimiento que uno debía copiar es una cosa maravillosa que tienen los franceses que fue un producto de la renovación carismática bien asumida bien tomada trabajada con la iglesia es una asociación aprobada por el Vaticano se llama las bienaventuranzas antes se llamó el león de Judá pero la palabra león en África no les gustaba mucho entonces pero la pastoral social el trabajo con los pobres es muy grande el ministerio de liberación fue durante 30 años hemos trabajado en Francia en la asesoría del cardenal Cofi que es un experto en el tema de la eucaristía o era un experto y libros fantásticos libros fabulosos que han producido y son tal vez la fuerza de la iglesia católica más importante que hay en Francia y es un grupo carismático que se volvió una cosa muy grande muy importante pues en Colombia es muy difícil realmente a mí me preguntaba un día bueno y usted como que le gusta la ciencia política como definiría Colombia y digo pues un país donde nada es serio nada es serio nada y eso es culpa de nuestra idiosincrasia de nuestro temperamento de nuestra cultura de nuestra incultura de nuestra tradición de nuestro ser ¿no? de nuestra nacionalidad dirían los politólogos ¿cómo definiría Colombia? yo lo definiría muy fácil es un país donde nada es serio nada es serio aquí nada es serio entonces la fe tampoco los grupos de oración se parecen a hoteles de puertas giratorias donde entra y se sale entra y se sale y se va a un lado al otro los padres del desierto decían que si un árbol se trasplanta de un lugar a otro varias veces nunca da fruto entonces la gente que anda de lado a lado dice que buscando bendiciones pues no da fruto ¿no? puede que reciba unas bendiciones pero nunca crece espiritualmente y nunca madura espiritualmente entonces nosotros para evitar eso hemos cogido los servidores y son carismáticos tienen dones tienen carismas tienen cosas maravillosas y hemos recogido esa experiencia carismática pero la hemos complementado adicionado enriquecido hemos mandado a los servidores más de 15 o 20 a un retiro de San Ignacio de los Yola que el Lumen de lo da muy bueno un retiro completo para enriquecer esa experiencia de la renovación con una vida espiritual con una vida interior seria para compactar eso y para hacerlos crecer espiritualmente y hay muchos movimientos en Colombia muy ricos los lazos de amor mariano que nacieron de Rodrigo allá en Medellín que fue secuestrado y todo han crecido por el mundo entero están en España están en Ecuador están en Venezuela están en todas partes yo les he editado retiro en Barranquilla en Bucaramanga en otras partes y un abrazo para los amigos de Barranquilla y de Bucaramanga los de Barranquilla han bajado por casi todos los municipios del Atlántico y más abajo por la costa y han evangelizado tienen una espiritualidad que es una mezcla de renovación carismática de espiritualidad mariana y de de ascética y mística una buena mezcla y es una cosa muy linda porque están muy metidos en todo el mundo y son unos formidables evangelizadores y son la mayoría son jóvenes han hecho una labor maravillosa extraordinaria en estos días Monseñor Córdoba les echaba un piropo muy bueno y muy merecido andan bien por todo el país les mando un abrazo a mis amigos de Medellín también una vez les dictó unas charlas y a todos los de Lazos de Amor Mariano que decía un obispo del Ecuador que los quiere mucho que decía que era como una patada de karateka que era un golpe espiritual muy grande aquí en el canal hay varios componentes de esos bendito sea Dios bendito sea Dios que llevan el evangelio que es una parte de la iglesia evangelizadora de la sana doctrina de la ortodoxia de la parte buena de la iglesia la parte que no se le ha corrompido lo que decían a Catalina Emery que 50 60 años antes del año 2000 todos los demonios serán desatados desde el infierno y el demonio crea división el demonio es padre de la mentira el demonio es ladrón el demonio crea las herejías y el demonio se inventa esas nuevas teologías y empieza es una cosa muy grave eso lo que está pasando en unos sectores de la iglesia pero hay otros sectores muy lindos muy lindos que se mueven por todas partes los focolares los gens en sus comunidades su parábola del compartir la economía de comunión que tienen los focolares en Brasil y que nosotros no fuimos capaces de hacer hacer empresas ellos tienen grandes empresas buenas empresas en Brasil fundados por Kiara Lubick que tiene esos maravillosos libros que a mi me enriquecieron muchísimo empresas donde el 33% de la utilidad es del dueño de la empresa el 33% se lo entregan a los trabajadores y el 33% lo dejan para el crecimiento de otras nuevas empresas y enriquecimiento es la economía de comunión los focolares focolarinos focos de amor es una espiritualidad seria una espiritualidad grande una espiritualidad linda en Brasil son muy importantes en Colombia también yo estuve alguna vez en algunas mariápolis con ellos compartí con ellos un movimiento lindísimo de la iglesia un movimiento fuerte pero les voy a contar quién es la que más evangeliza la que han difamado ahora ya han ultrajado la Santísima Virgen María nuestra Virgen María Virgen antes del parto Virgen del parto Virgen después del parto que no tuvo relaciones con nadie ni tuvo más hijos ni nada de esas cosas la Santísima Virgen María uno lee los místicos como Ana Catalina como María Jesús de Agrega como Santa Brígida como todos los místicos la Virgen fue Virgen siempre los místicos confirman la palabra de Dios además si las apariciones de la Virgen yo soy la Inmaculada Concepción la Virgenidad de María no es cierto es tan lindo pero como es de doloroso para nosotros los católicos que la queremos oír esos ultrajes que últimamente de la pluma de un sacerdote salen bendito sea Dios bueno Lutero también era sacerdote eso no tiene nada y hubo otros obispos herejes también por ahí eso en la historia de la iglesia es de todo el trigo crece con la cizaña hay que mantenerse en la sana doctrina hay que mantenerse en el Evangelio en el Evangelio sin eglosa sin eglosa como decía Francisco de Asís y espiritualidades grandes y hermosas como el Foyer de Charité ahí va un abrazo para el Padre Fernando Maña que es a labor maravillosa que hizo durante estos 30 o 40 años fundando los Foyer de Charité los Foyer de Lumière y Charité los lugares de luz y caridad donde se ha evangelizado tanta gente con la sana doctrina que maravilla el Foyer de Ucoboa aquí ha sido maravilloso el de Bucaramanga el de Paipa con sacerdotes ortodoxos y con ese retiro de 5 días que el Señor le dictó a Marta Robán una mística que duraba 50 años sin comer sin beber y sin dormir paralítica y ciega repitiendo la pasión de Jesús y en esas casas de los Foyer de Charité la promesa de Marta Robán es que se sostendría la sana doctrina frente a las catástrofes material de los pueblos y a la gran crisis de la iglesia creo no me acuerdo exactamente la frase de Marta Robán pero eso era lo que el espíritu de lo que quería decir que frente a esta ignominiosa crisis a veces que estamos viviendo los católicos precisamente porque es la iglesia fundada por Cristo es cercado el campamento de los santos y la ciudad amada por esos espíritus que salieron a los cuatro extremos de la tierra que habla Apocalipsis 21 y que dice la Virgen de la Salad que irán siendo soltados desde el demonio lentamente desde el infierno y dice Ana Catalina que 50 o 60 años antes del año 2000 todos los demonios serán dejatados desde el infierno eso no es sino ver los noticieros para darse cuenta de eso no más y las guerras y la crisis de la gente la moral la inmoralidad total en el mundo la corrupción absoluta en el mundo estamos viviendo una horrorosa crisis como la Virgen lo dijo entonces en los falles de Charité se han salvado muchas almas se ha convertido mucha gente se enseña la sana doctrina frente a en el momento de la catástrofe material de los pueblos era la profecía de Marta Foban se la repito y la horrorosa crisis que estamos viviendo en los foyeres serían un refugio seguro decía Marta Foban y es un refugio seguro de la sana doctrina de la iglesia bendito sea el Señor que el Espíritu Santo cumple la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es posible que muchos estén desviados y muchos se han corrompido contra la sana doctrina pero hay muchos sanos y hay muchos movimientos de iglesia que salvan la iglesia de Cristo y sostienen la sana doctrina el foyer de Charité el Opus Santorum Angelorum la comunidad de la Santa Cruz estos sacerdotes refundados porque eran como del año 1000 y desaparecieron un tiempo y hacia principios del siglo pasado son refundados de nuevo como en el siglo XV desaparecen y se fusiona la comunidad de la Santa Cruz con el Opus Santorum Angelorum con la obra de los Santos Ángeles más de 300 veces mencionan la Biblia los Santos Ángeles hoy tan negados y el demonio le metió la cucaracha a algunos teólogos de negar los ángeles para quitarse el adversario de encima el que lo combate entonces y quitarle el ángel de la guardia que protege a los hombres y quitar todas esas funciones tan hermosas que tienen los Santos Ángeles en esta comunidad de los Santos Ángeles hacen mucho bien en el mundo hacen retiros maravillosos predican la sana doctrina predican cosas muy buenas y crean y gestan una espiritualidad sólida ascética con tendencia ascética mística a veces a la gente le daría la sensación y no es verdad la sensación que le produce a algunos de ser un poco jansenista pero no es verdad es una espiritualidad sólida conocen el tema de los fin de los tiempos manejan el tema de los Santos Ángeles y el demonio pues como nadie porque son expertos en ese tema y la madre Gabriel Vieterlic que fue la refundadora de esta época pues dejó miles de páginas de revelación como dejó también Marta Robán miles de páginas de revelaciones privadas Marta Robán la del foyer de Charité que los sábados iba al infierno para los que niegan el infierno Santa Teresa también fue y José Famerende fue como 100 veces esta niegan el infierno Marta Robán iba y viajaba como fue San Juan Bosco y como fueron otros maravilloso maravilloso los foyeres de Charité maravilloso el Opus Santorum Angelorum y maravilloso también el Humendee que fue fundado por un jesuita y que tuvo una época de crisis que ya superó que ya superó todas las comunidades pues muchas comunidades pasan épocas de crisis épocas de prueba como pasó Francisco de Asís al principio con Fray Elías que la iglesia lo descomulgó y después se retractó y la espiritualidad franciscana volvió a resurgir nuevamente y hoy pues está en muchos lugares del mundo en la tercera orden franciscana que también le hace tanto bien a las personas pero hablemos de una cosa muy importante quien es la evangelizadora retomo el tema más importante es la Virgen María mire si no fuera por los santuarios marianos yo yo pensaría que que la iglesia no estaría en el pequeño resto sino en el ínfimo resto en el pequeñísimo resto pues casi no habría gente los santuarios marianos mantienen la fe de muchas personas hagamos un paréntesis un instante si les decía de la espiritualidad mariana le hago un paréntesis diciendo que Lumen Dei está en 14 países y en 64 dioses del mundo con obispos en la sana doctrina sanísima doctrina y dan unos excelentes retiros de San Ignacio de los Yola que son fundamentales se los recomiendo a los carismáticos para enriquecer su espiritualidad y darle la espiritualidad católica real los santuarios marianos y los santuarios en general pero sobre todo los santuarios de la Virgen María el pueblo nuestro y el pueblo sencillo y el pueblo humilde se alimentan los santuarios marianos de la espiritualidad de la Virgen María la espiritualidad sencilla la espiritualidad humilde si no fuera por los santuarios marianos yo creo que ese 10 o 20% de los católicos que aún subsisten porque los demás pues son como católicos de misa y olla como dice el Padre Garcerreros pues habrían muerto en la oración del Santo Rosario tan recomendada por la Virgen en Fátima tan recomendada por Santo Domingo de Guzmán tan necesaria para la salvación dice la Virgen yo le creo las 15 promesas del Beato Alano lo de Fátima y al fin mi corazón inmaculado triunfará que lo repite en el Padre Goy entonces la Virgen empieza a escogerse unos agentes divulgadores de la espiritualidad mariana que tiene que llevar a Jesucristo porque el corazón de Jesús es el corazón de María decía San Juan Eudes entonces la Virgen empieza a escogerse todos los santos fueron profundamente marianos profundamente marianos entonces uno ve que en Lourdes han asistido millones de personas millones y millones de personas y se mantiene en Europa y mucha gente que viaja de todo el mundo con más de cuatro millones ochocientas mil curaciones me da risa cuando los evangélicos hacen hablar de las sanaciones y milagros la Virgen solita en cada santuario hace millones de curaciones espectaculares curaciones como las que decía Alexis Carrel aquel ateo que fue premio Nobel de medicina y se convirtió y escribe ese libro de la incógnita del hombre tan maravilloso curaciones espectaculares no es porque la iglesia a veces se le olvida de eso ¿no? en Yugoslavia tan calumniada y tan difamada pero tan querida por Juan Pablo II y querida por muchos por muchos mariólogos famosos como el padre René Lorantano y otros y donde se ha convertido personas como María Vallejo Nájera esposa de un banquero famoso que nos escribe más tarde un libro sobre el purgatorio y ahora saca un libro sobre el infierno que recibe unas locuciones en Londres de que vaya Yugoslavia que la está esperando lo mismo que este periodista evangélico que tenga seis periódicos y viendo la televisión un día empieza a oír la voz de la Virgen que lo manda a Yugoslavia y se convierte más de 20 millones de conversiones en Yugoslavia en Yugoslavia nace Radio María por un viaje que el padre Acosta tiene a Medjugorje y a Yugoslavia que no ha sido reconocida por la Iglesia que ha sido enfrentada muy fuertemente por el Obispo que Juan Pablo II le tuvo que encomendar a la Convención Episcopal eso porque un curita amigo de los videntes también se zafó y se metió en líos de problemas de sexo de todo pero es que los videntes son atacados y los sacerdotes son atacados y es lo más normal que un vidente como el de Chile que yo creo que la aparición fue auténtica y que la dañó el demonio porque al vidente lo alcoholizó y lo volvió unos problemas gravísimos en Chile más tarde pero creo que inicialmente fue una aparición buena y los mensajes que la Virgen da proféticamente sobre el fin de los tiempos yo por eso estoy trabajando el libro y lo estoy terminando de la Virgen Reina la Virgen profeta la Virgen carismática la Virgen que nos define todo el panorama mundial lo que estamos viviendo lo que está pasando lo que está por pasar y nos lo dice con mucha claridad como en Fátima donde nos habla la Virgen del castigo si usted no se conviene vendrá una guerra peor que esta que la primera un castigo del cielo o sea que Dios si castiga y vino la segunda guerra mundial y se cumplió la profecía de Fátima la revolución bolchevique Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero traspasará países enteros todo eso de Fátima es Z donde la Virgen pide el rosario ayuno oración penitencia conversión porque lo único que la Virgen fundamentalmente dice es que se conviertan y se conviertan a Jesucristo eso es lo que la Virgen pide y que recen el Santo Rosario que es una oración tan bíblica el Padre Nuestro el Ave María Lucas capítulo 1 Mateo capítulo 6 y la meditación del Evangelio en los santuarios marianos se conserva la fe de millones de personas y se convierte en millones de personas les estoy diciendo que Yugoslavia lleva más de 20 millones de conversiones sacerdotes que han recalentado su fe que estaban tibios que estaban mal más de 15 mil sacerdotes en Yugoslavia Fátima Fátima digamos que es la profecía reina pero pero la profecía mística es el Lourdes donde la Virgen confirma el dogma que la Iglesia había pronunciado de la Inmaculada Concepción de María donde miles de personas también se han convertido la medalla milagrosa el páramo de la salud aquí en Santander Bojacá allí donde la Virgen de la Salud cantidad de santuarios marianos donde la gente acude y conserva su fe sencilla humilde y pobre su fe de carbonero muchas veces pero la Virgen los conserva en la fe y la Virgen produce unas recomendaciones en todas partes habla hay cosas terribles de la Virgen como la Salet que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías 1846 Francia donde también dijo que los demonios siguen siendo soltados poco a poco hasta que fueran desatados desde el infierno todos donde habla de la crisis de los sacerdotes donde habla de los sacerdotes que tenemos ahora con problemas y les dice cloacas de impureza a esos sacerdotes la Virgen de la Salet es muy precisa muy precisa es una profecía que Juan Pablo llamaba la reina de las profecías como les dije de manera que en los santuarios marianos está la gran evangelizadora la que ha sostenido el peso de la iglesia en los últimos 100 años además de los otros movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado y que algunos hemos mencionado aquí como ya mencionamos la renovación carismática que es el movimiento más fuerte que la iglesia tiene en Estados Unidos y en Francia y creo que en algunos países de los únicos que quedan y la Virgen además escoge sus agentes sus evangelizadores al padre Estefano Gobi el movimiento sacerdotal mariano que tiene más de 120 mil muy buenos sacerdotes que serán perseguidos por otros sacerdotes que serán calumniados lo dijo la Virgen en Akita Japón la última aparición reconocida por la iglesia no hay otra pero hay otra de una niña benedicta de 1800 y pico donde es la Virgen de la reconciliación porque la Virgen se presenta con diferentes trajes con diferentes advocaciones en diferentes países y en diferentes momentos cumpliendo lo que Pablo dice me hago todo con todos para ganar algunos para Cristo en Estados Unidos se hace norteamericana en México se hace medio indígena medio mexicana en España se hace muy maja muy española como la Virgen de Garabandal tan perseguida por el Obispo de Garabandal por los Obispos y tan avalada por la Madre Teresa por Marta Rubán por Pablo VI por el Padre Pío de San Sebastián de Garabandal que por estos días vamos a tratar vamos a hacer un paréntesis un instante familia si en el próximo libro con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de nuestra Madre admirable como le dicen los ángeles la Santísima Virgen María las apariciones de Alemania de Marín Friet aprobada por los Obispos voy a hablar de la conexión Garabandal y Akita, Japón Garabandal no está reconocida por la Iglesia advierto eso tiene aval del Padre Pío de Marta Rubán de la Madre Teresa de Pablo VI todo eso pero oficialmente no está reconocida aún la profecía dice que será reconocida cuando sea demasiado tarde pero la conexión con Fátima y con Akita, Japón la voy a es el último capítulo del libro sobre la Virgen donde vamos a enterarnos exactamente de qué nos va a pasar no dentro de 20 años ni dentro de 10 sino dentro de los próximos 3, 4 y 5 años y dentro de un año en ese libro la Virgen profetiza porque una de las funciones de la mamá buena función es advertir a sus hijos mira no te asomes por ahí porque te vas a caer mira no corras porque te vas a romper la cabeza mira no hagas esto porque te vas a ir mal esa es la función de la mamá y la mamá está haciendo eso por mandato de Dios voy a usar también la Reina Victoriosa del mundo la Virgen profetiza la Virgen taumaturga con miles de millones de milagros de resurreciones de curaciones de ganaguerras hace cosas espectaculares un día me conseguiré el testimonio de un mayor del ejército que se convirtió y como ganaba las batallas contra la guerrilla en Colombia con la Virgen María la Virgen María que suda aceite como la Virgen en Bucaramanga donde rosa albita que hay que ayudar con sus primeras comuniones la Virgen que suda sangre la Rosa Mística que es la patrona de los sacerdotes sudando sangre por sus sacerdotes y por el mundo en muchas imágenes en este momento usted las encuentra en internet con exudaciones de sangre esa es la gran evangelizadora de la iglesia y nos dio uno de sus hijos predilectos a Juan Pablo II el Beato que inculcó esa mariología por el mundo entero la mariología de San Luis María Grignón de Montfort a Jesús por María como nos duele y repito todas esas infamias que se han escrito sobre la Virgen María últimamente y es bueno que los católicos sentemos un precedente esta vez y protestemos firmemente y fuertemente contra eso porque eso ya es una cosa vil es una cosa enfermiza lo que se está haciendo contra la Virgen eso ya no es teología eso es una vileza eso es una infamia pero oremosle a la Virgen María por este sacerdote para que no se condene para que no se pierda y por muchos sacerdotes por muchos obispos y por la iglesia que es la única y verdadera iglesia que fundó Cristo acojamos con mucho amor a nuestro nuevo cardenal obispo obispo de la diócesis le mandamos una felicitación un abrazo cariñoso me pareció muy valiente su retractación me pareció muy pastoral me parece muy lindo lo que ha hecho pidamos por la santidad de nuestros obispos de nuestros sacerdotes recemos el santo rosario ya que nuestra madre nos lo ha recomendado tantas veces yo a veces empiezo a las cuatro de la mañana o a las tres y media cuando me despierto a rezar el santo rosario me gusta rezarlo antes de venir a grabar aquí para obtener la protección poderosa de la madre del señor porque lo que Dios tiene por naturaleza María lo recibe por gracia y José por reflejo muchos agentes tienen la Virgen además del padre Egovia Agustín Luis Eduardo López Padilla el profesor Antonio Yago en España ese doctorado en geología la Virgen ha suscitado sus agentes que han escrito muchos libros a mi me faltaba el libro sobre la Virgen María y se lo prometo si Dios quiere si Dios quiere y me da licencia y salud para el 8 de diciembre me parecería una buena fecha para tener el libro de nuestra madre taumaturga reina carismática profeta y todas las funciones que Dios ha puesto en ella porque Dios ha hecho por mi y para mi cosas grandes fiat mici decía San Jerónimo Dios hizo para mi y por mi cosas grandes y maravillosas Colombia al que Pio se llamó el jardín de María debíamos responder responder con mucha oración y sentar nuestra protesta cada vez que difaman a nuestra Santísima Madre debíamos pedirle al Señor por estos sacerdotes que no la aman porque la Virgen ha sido después de Jesús que es el pilar y el cimiento de la Iglesia como dice Pablo la Virgen ha sido la columna vertebral de la Iglesia durante estos siglos y la que sostiene la fe de numerosos creyentes en el mundo es la Santísima Virgen María debemos crecer en la fe debemos vivir la fe debemos compartir la fe y hacer como ella dijo en las bodas de Cana hacer lo que Él os diga es la expresión de la Virgen de Cana hagamos lo que Jesús nos dice leamos el Evangelio vivamos el Evangelio apoyemos la sana doctrina de la Iglesia oremos mucho por nuestro Pastor Mayor el Papa Benedicto este Santo Maestro que Dios nos dio un gran defensor de la sana doctrina enteremos de lo que Él dice y leamos el Catecismo de la Iglesia Católica donde están las verdades que la Iglesia quiere que nosotros creamos de esa manera y que Juan Pablo II nos dijo que era una doctrina segura doctrina segura el Catecismo de la Iglesia Católica vivamos la Palabra de Dios que es el pasaporte hacia la eternidad porque hay eternidad hay juicio y hay castigo y hay retribución y hay recompensa todo eso está en los novísimos que debemos estudiar también en los grupos de oración complementemos la espiritualidad leyendo vida de santos que es tan importante leer la vida de los santos que nos va a enriquecer de una manera extraordinaria a mismo la Iglesia la Iglesia es la Iglesia que fundó Cristo y precisamente por eso es que está en crisis porque el trigo crece con la cizaña y porque el demonio ataca lo que él sabe que vino de Dios y quiere destruir la obra de Dios esta es la época difícil más difícil de la historia de la Iglesia y más difícil de la historia de la humanidad pero saldremos adelante porque el Señor nos dijo habrá cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia cielos nuevos y tierra nueva Señor Jesús que te conozca y me conozca Señor Jesús enséñame a amarte enséñame a amar Virgen María Madre de Dios Madre nuestra inúndanos con la gracia de tu llama de amor ahora en la hora de nuestra muerte amén San José ruega por nosotros Espíritu Santo ilumínanos y santifícanos nuestro santo ajen de la guarda velad por nosotros amén 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 amén